Quiero conversar con toda persona que nos escribe acerca de los impuestos. ¿Pago mis impuestos o no pago mis impuestos? Mi recomendación siempre va a ser lo que me dicen los jueces, lo que me dicen los abogados de gobierno, lo que nos dicen los oficiales de inmigración. Si una persona está aquí trabajando, ¿debe pagar sus impuestos? Sí, porque es evidencia que podemos usar en muchas ocasiones cuando nos presentamos a un tribunal de inmigración. Su señoría, mi cliente vive aquí desde esta fecha hasta fecha y acá están los impuestos que han registrado todos los años. Su señoría, aquí está la evidencia que comprueba que mi padre es soltero, por ejemplo, este papá que estoy representando, que es un papá soltero, todos los años ha estado reclamando a sus hijos en los impuestos porque él es responsable por sus hijos. O ir a un oficial de inmigración y decirle, mire señor oficial, señora oficial, aquí tenemos a una pareja que se casó recién hace un año, pero en realidad viven juntos por cinco años, aunque no tienen hijos, miren, han estado pagando sus impuestos juntos, han estado comprando propiedad juntos, todo eso es información que definitivamente es información positiva para poder registrar como un oficial de inmigración.